Con septiembre llega el comienzo de curso y para muchos supone el inicio vital de una nueva etapa. En la comunidad valenciana un millar de estudiantes comenzará sus estudios de enfermería este año y es que la enfermería sigue en auge, consolidándose como una de las carreras más demandadas de la actualidad. La enfermería está de moda y se nota en el Colegio Oficial de Enfermería de Valencia, que ha registrado un notable incremento del 3% en el número de colegiaciones durante el primer semestre de 2024. Según los últimos datos, en Valencia hay actualmente 17.639 enfermeras y enfermeros colegiados, de los cuales 16.809 están en activo. Este crecimiento refleja no solo la excelente gestión del colegio, sino también el creciente interés de los jóvenes en las carreras del ámbito de la salud. La elevada nota de corte en las universidades valencianas para acceder al grado de enfermería es prueba de ello. A nivel nacional, el panorama también es alentador. En 2023, el número de profesionales sanitarios colegiados en España alcanzó casi el millón, con las enfermeras y enfermeros representando el 35,5% del total. Sin embargo, y a pesar de estos incrementos, España aún enfrenta el desafío de mejorar la ratio de profesionales de enfermería por cada 100.000 habitantes, que actualmente es de 6,16, muy por debajo de la recomendación de la Organización Mundial de la Salud y de la media de otros países europeos. La situación, especialmente durante el periodo estival, conlleva una sobrecarga asistencial significativa, poniendo en riesgo la seguridad de los pacientes. No obstante, el continuo aumento de colegiaciones y el interés por la profesión son señales positivas de que el sector de la enfermería en Valencia y en toda España sigue fortaleciéndose. Si estás indeciso o indecisa respecto a tu futuro en septiembre, no dudes en inscribirte en alguna de las facultades públicas o privadas que ofrecen el grado de enfermería. Y si eres un enfermero o enfermera colegiado, beneficiate ya de la formación continuada, defensa de tus intereses profesionales y una bolsa de empleo para tu salida laboral. Acude al colegio de tu provincia.